A ver, el proceso de pago viene efectivamente, como bien lo he dicho, por un proceso. Tendríamos que saber el por qué todavía no se le efectiviza su pago. A veces es por licencias. Para que un docente que está cubriendo una licencia pueda cobrar o hacer efectivo su pago, primero tenemos que hacer el trámite del quien está pidiendo la licencia. Y eso a veces demora 15, 20 días, un mes, mes y medio. Y después de ahí, recién iniciar el proceso para que se le efectivice el pago al docente. ¿Pero cuánto tiempo pasaría? Tendríamos que ver, he pedido en UGEL, ustedes saben que ahí también estamos en el batallar del día a día para que cada día se haga más ágil y estoy segura de que se han agilizado muchas cosas, a nivel de UGEL también. Hemos, tal vez, acortado días de trámites. Entonces, en algunos casos, también cuando se deban a que hayan descuentos, es porque los directores de cada institución educativa son los que mandan los reportes. No es que al UGEL se le ocurra descontar. Los docentes a quienes se le realizan los descuentos es porque los directores de cada una de las instituciones educativas han mandado esos reportes. y en el tema de las licencias o los contratos, en solucionar los problemas que se puedan presentar. ¿Usted garantiza entonces de poder ayudar a estos dos docentes? Por supuesto, más que ayudarlos, de cumplir con nuestra función como UGEL. Porque mi función es esa, que cada una de las áreas cumplan sus funciones en los tiempos que están determinados.